A 12 años de distancia, la militancia sandinista sigue los pasos del comandante Tomás Borja Martínez. Su ejemplo de compromiso con la revolución es retomado por la juventud sandinista 19 de julio. Así, con estas muestras de cariño y de profundo respeto, se le depositó una flor en el mausoleo para ratificar el compromiso de servicio y lealtad con el proceso revolucionario. Alegres, masticaremos metáforas y panes benditos. El futuro viene, hermano, se acerca despacio, pero viene comandante Tomás Borja. Pero si estás en tierra, Anita, respeta mi bandera, tu bandera azul y blanco. Y desde hoy y desde siempre vamos a decir que tu legado se continúa cumpliendo en cada uno de nosotros los jóvenes, pero también en cada uno de los compañeros militantes verdaderos y leales de este Frente Sandinista de Liberación Nacional. A los jóvenes sandinistas le siguieron delegaciones del Frente Nacional de los Trabajadores FNT y la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Organizaciones sindicales y autoridades de poderes del Estado reconocen en Tomás el destacado papel que le tocó jugar en todos los momentos de la revolución. Y aquí está Sandino y aquí están los compañeros del Frente Sandinista, los compañeros de la Asamblea y aquí está el Frente Nacional de los Trabajadores. Hoy, día de Tomás, en la víspera del primero de mayo, listo para continuar ese camino de lucha hasta alcanzar la liberación definitiva, la derrota contra la pobreza. ¡Viva Sandino! ¡Viva! Una de las instituciones fundadas por el comandante Tomás Borja es la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. La jefatura del Ministerio del Interior, la jefatura de la Policía Nacional, los combatientes de la Policía Nacional, los combatientes del Ministerio del Interior y el pueblo de Nicaragua rendimos homenaje al legado histórico. En este 12 aniversario, en el tránsito a otro plano de vida, a la inmortalidad de nuestro comandante Tomás Borja Martínez. El comandante Tomás Borja Martínez, fundador del Frente Sandinista y Liberación Nacional, fundador del Ministerio del Interior, fundador de nuestra Policía Nacional, nos dejó un legado de heroísmo, de valentía y, sobre todo, de lealtad. Lealtad a nuestra jefatura suprema, al comandante Daniel, jefe supremo de la Policía Nacional, a nuestra vicepresidenta de la República, compañera Rosario Murillo Zambrana, lealtad al Frente Sandinista y lealtad a nuestros héroes y mártires. ¡Honor y gloria al comandante Tomás Borja Martínez! ¡Honor y gloria! ¡Honor y gloria! ¡Honor y gloria! ¡Viva el legado histórico del comandante Tomás Borja Martínez! ¡Viva! 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 Juan Cortés Multinoticias Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.